Los senadores de la Nación, José Ledesma y Silvio Ovelar, señalaron la importancia de debatir en el Pleno de la Cámara Alta el proyecto de ley que busca reducir los precios de los combustibles de Petropar. Acá se tiene que mirar por la utilidad que va a dar la gente que se reduzca el precio y que la gente pueda un poco correr más, recorrer más en su vehículo, en su trabajo, en su actividad cotidiana. Es conveniente actuar con sensatez, con racionalidad, y eso amerita sentar a todos los sectores y ver cómo están las finanzas públicas. Hoy nuestra línea de endeudamiento creo que es bastante elevada y fíjese en el próximo gobierno que va a asumir. Entonces creo que amerita esto analizarlo bien. Yo entiendo la preocupación de la gente y tiene las razonables quejas, pero hagámoslo de manera sensata. ¡Gracias!